A dos días para que el presidente de la Generalitat decida si prosigue por el camino de la unilateralidad, o comienza a regresar al de la legalidad, el líder de ERC y vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, ha pedido hoy unidad a las fuerzas independentistas y confianza en Carles Puigdemont, para culminar el camino hacia la declaración de la independencia de Cataluña. En medio de las presiones que está recibiendo Puigdemont para que se pronuncie en un sentido o en otro en la respuesta que debe dar antes del lunes a las 10 de la mañana al presidente Mariano Rajoy, Junqueras ha preferido no mojarse, aunque dejando claro que el objetivo debe ser hacer efectiva la declaración de independencia. Levantar cuanto antes la suspensión de la declaración en una suerte de limbo desde que Puigdemont así lo anunciase el pasado martes en el Parlamento es el principal objetivo del independentismo más radical, mientras que otros sectores, liderados por el expresidente Artur Mas, presionan en sentido contrario reclamando que no se adopte ninguna decisión precipitada. Junqueras, al respecto, se le ha limitado a realizar una apelación a la unidad y a la confianza en su discurso de apertura de la reunión del Consejo Nacional de ERC, que hoy ha sido multitudinaria, porque asisten a ella 220 consejeros nacionales de unos 270 que hay en total, informa F. Cumpliremos el mandato del 1, hoy lo haremos a través del diálogo, para evidenciar ante la comunidad internacional quién quiere dialogar y quién no. Ha observado, y ha acusado al PSOE de alinearse con el PP en la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. A este respecto se ha limitado a pedir confianza en Puigdemont y en el Gobierno, y que se preserve la unidad del independentismo, después de que diversas formaciones, como la CUP, Demócrates de Cataluña o la Asamblea Nacional Catalana, ANC, hayan reclamado que la declaración de independencia sea aprobada de forma inmediata.